En un día tan importante en el que denunciamos una nueva cesión del gobierno de Sánchez ante sus cómplices filoterroristas, ante aquellos de los que dijo que nunca pactaría con los mismos y que hoy están dictando la política nacional. Una cesión que es la primera piedra para sacar a la Guardia Civil de Navarra y que es una cesión más después de otras tantas como la entrega de la competencia de prisiones a la comunidad autónoma vasca que ha facilitado las escarcelaciones, como la asunción de brazos cruzados de los homenajes a terroristas que suponen una auténtica ofensa y una humillación a las víctimas del terrorismo. Y es una cesión que no será la última, no tenemos ninguna duda de que Sánchez hará cualquier cosa para mantenerse en el poder y que encima de la mesa ya está el debate sobre la anexión de Navarra a la comunidad autónoma vasca. Los límites de Sánchez son desconocidos, pero ya podemos saber qué está dispuesto a hacer si atendemos a quiénes son los beneficiarios de la acción de gobierno y quiénes son los perjudicados. Y a día de hoy podemos decir con toda claridad que el gobierno gobierna para sacar de la cárcel a los terroristas, a los sediciosos, a los malversadores e incluso con la ley Montero, a violadores y a pederastas, mientras que se dedica a amenazar a los jueces que no obedecen al gobierno con penas de cárcel con una nueva reforma del Código Penal. Este es un gobierno que gobierna contra los españoles y que está entregado absolutamente a todos los enemigos de España y del orden constitucional. Por eso nosotros creemos que este gobierno merece el combate de la sociedad civil y el combate de todas las fuerzas políticas y volvemos a pedir a toda la oposición que tenga la responsabilidad de presentar una moción de censura que es responsabilidad de todos y cada uno de los diputados de la oposición y que serviría para poder explicar a los españoles la gravedad del momento en el que estamos viviendo con un gobierno dispuesto a saltar todas las instituciones democráticas y atacar la separación de poderes como estamos viendo en estos momentos ante declaraciones de gran preocupación de antiguos magistrados del Tribunal Constitucional que consideran que las reformas del gobierno para saltar el gobierno de los jueces son absolutamente inconstitucionales. Muchísimas gracias.